Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días, nos de Dios, hermanas y hermanos, y bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía en comunión espiritual con toda la Iglesia de Dios. Vamos a prepararnos, abriendo nuestros corazones al Señor y confesando en silencio nuestras enfermedades, faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado, el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Hetrón, sacerdote de Madian. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horef, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor, que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él le respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He decidido para librar a mi pueblo de la opresión de los Egipto para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es, yo soy. Y añadió, esto les dirás a los israelitas, yo soy me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos que ellos murmuraban y perecieran a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Le amamos, Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo del Dios viviente. Gloria a ti, Señor, en la gloria eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su escrito. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra? Inútilmente. El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono. Para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Por él a ti, Señor Jesús. Durante este domingo y el próximo, que son los que voy a compartir con todos ustedes, la palabra de Dios nos acerca a dos misterios que están muy, muy presentes en el sacrificio de la Eucaristía que celebramos cada día y sobre todo los domingos. Este domingo, la palabra de Dios nos acerca al misterio del sufrimiento, un tema muy de la cuaresma. Y el próximo domingo, la palabra de Dios nos acercará al misterio del perdón, de la reconciliación y de la comunión. Hermanos y hermanas, ¿quién no ha sentido alguna vez el sufrimiento y el dolor en su propia carne? Y la tentación, una de las tentaciones de las cuales se sirve el tentador para separarnos de Dios, es pensar que como sufrimos, Dios nos ha abandonado, Dios no nos quiere. Espero que se acuerden de estas palabras que hemos escuchado en la primera lectura durante toda la semana. Especialmente ustedes, los enfermos, los que tenéis un dolor espiritual y emocional, porque en la primera lectura hemos escuchado a Dios diciéndole a Moisés, he escuchado el oprobio de mi pueblo, he escuchado el sufrimiento de mi pueblo. Jesús, con su propia vida y testimonio, nos dirá que Dios está cerca, acompañando, incluso sosteniendo a los que sufren, a los enfermos, a los que sienten dolor. Y esta cuaresma, hermanos y hermanas, debería de ser para nosotros una escuela del sufrimiento y del dolor. Porque la mayoría de nosotros nos da miedo. La mayoría de nosotros rechazamos el dolor y el sufrimiento. Y la espiritualidad de la cuaresma, de la cual participa, como no, la espiritualidad de la Santa Eucaristía, es una escuela en la que se nos enseña a unir nuestros sufrimientos, nuestros dolores, al sufrimiento y al dolor de Cristo en la cruz. Este es el gran misterio del cual nos habla hoy la palabra de Dios. No, el sufrimiento y el dolor, hermanos y hermanas, no es un castigo, no es una condenación, es la oportunidad que todos nosotros, ustedes y yo, tenemos para unirnos al sufrimiento fructífero, que da frutos, salvador, que salva, que libera de Cristo el Señor en la cruz. Ya sé que esto no es fácil para muchos de nosotros de entender, de comprender y más todavía de sentir, pero por eso nuestra oración debe ser hoy más que nunca, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe. Dame tu espíritu para que yo sea capaz, como dice tu Hijo, de agarrar mi cruz y acompañarle y de unir mis enfermedades, sobre todo mi sufrimiento y mi dolor, a los sufrimientos y el dolor de tu Hijo Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros. Hermanos y hermanas, ojalá que estos días de la cuaresma aprendamos a hacer de nuestro sufrimiento y dolores una bendición. Bendigan con su dolor y con su sufrimiento a sus seres queridos. Bendigan con su sufrimiento a la Iglesia. Bendigan con su sufrimiento a sus enemigos. Bendigan con su sufrimiento a sus corazones. Que así sea. Y ahora, con una sola voz y un corazón, profesamos nuestra fe que es la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso. Llevemos pues ante nuestro Dios las necesidades de todas las personas de nuestro mundo. Por todos los sacerdotes y ministros del Sacramento de la Reconciliación, por diplomáticos, árbitros o mediadores, y por todos los que se esfuerzan por facilitar la reconciliación entre sus semejantes, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros en este año jubilar de la misericordia, para que seamos pacientes con los demás, y los atendamos así como nuestro Dios amantísimo, cuida de nosotros, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de misericordia, tú que atiendes nuestras necesidades y nos respondes con amor, tal como le respondiste a tu pueblo, escogidos siglos atrás, dígnate concedernos lo que pedimos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo pedimos en el corazón, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos e hijas de Dios. Por eso, con los ángeles y con todos los coros del cielo cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, y el dos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Husana en el cielo! ¡Husana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos diez de pan y bebemos diez de cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, ahora nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tu poder y la gloria, como siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Daros la paz como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no es el vino de que nos vengan en casa, pero una palabra de tu día va a pasar a la cena del Señor. Cristo nos sirve al fin. Oremos. 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 prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. No hay amor más...